El martes pasado hizo escala en Ceuta el segundo crucero del año. Se trataba del Pacific Princess, un buque con más de 650 pasajeros a bordo, la mayor parte de ellos británicos y norteamericanos. Tal y como sucediera la semana anterior con la llegada del primer crucero de la temporada, Servicios Turísticos ubicó un punto de información en las proximidades del muelle de atraque de este buque para que sus pasajeros pudiesen conocer los puntos más significativos de la ciudad. Se ha convertido en el número uno de nuestro top 5 de audiencia con más de 2.000 reproducciones del vídeo. En el segundo lugar de nuestra lista de interés, la Comandancia General de Ceuta, que ya ha comenzado los preparativos de cara al espectacular Desafío de los 300, carrera de obstáculos que se celebrará el domingo 29 de mayo con salida en Cabrerizas Bajas y llegada en el Complejo Monumental de las Murallas Reales. Esta carrera consistirá en un recorrido de obstáculos de 8 kilómetros de longitud distribuido entre el casco urbano y las playas del Chorrillo y la Ribera. Otro de los asuntos que más interés han despertado en la audiencia ha sido el acto del pasado sábado organizado por Jóvenes Caballas, representantes políticos de la mayoría de las formaciones de Ceuta participaron en el acto Creando Ciudad, Creando Futuro, una iniciativa que sirvió para que las fuerzas políticas respondieran a dudas y cuestiones planteadas por los jóvenes ceutíes. Fueron muchos los asuntos que se trataron durante las más de dos horas y media que duró el evento celebrado en el Salón de Actos del Palacio Autonómico. También el resto de formaciones tenemos ese trabajo interno en pro de la igualdad en pro de que se vea el feminismo por parte del Partido Socialista es así, que se vea el feminismo y se vea el trabajo de la labor por parte de la igualdad siempre real y efectiva entre hombres y mujeres patente. O trabajas en la administración, yo he dicho que más vale que te busques un enchufe a la vista del panorama actual, porque quiere decir que eso no vaya a cambiar y que no deba cambiar. Caballas ha deslizado dos noticias en nuestra lista de interés. Primero, se trasladaron hasta Benzú para denunciar la precaria situación de la unidad de trabajo social de esta barriada. La coalición recordó que en el presupuesto de la ciudad de 2014 había una partida destinada a la mejora de esta unidad, pero que finalmente no se llevó a cabo. Los vecinos denunciaron el mal servicio que allí se realiza y pidieron al Ejecutivo que retome el proyecto y destine más recursos a la zona. Era una partida inicial de 80.000 euros en el presupuesto de la ciudad del 2014, partida que no se usó, partida que cayó en saco roto y que por lo tanto se ha producido la consecuencia de que no ha habido ningún tipo de actuación en mejorar una instalación tan importante como la unidad de trabajo social para la barriada. Otro asunto que preocupaba a los de Mohammed Andi de esta semana es el de los planes de empleo y en concreto a los criterios de selección que según la coalición van a mantenerse a pesar de la injusticia que se supone. Cavallos considera que la antigüedad no debería primar por encima de otros factores como el de la situación económica de los desempleados, con preferencia para las familias que no disponen de ingresos. Tiene que dar a los planes de empleo una utilidad fundamentalmente social, que el criterio que debe primar por encima de cualquier otro es la situación económica de las familias afectadas. Turismo, deporte y mucha política durante esta semana en este Lo Más Visto.